¿Todo listo? ¿Dónde estás? ¿Cómo venimos? ¿Todo listo? ¿Cómo venimos? Una vez, otra vez Te vas, te espera él Otra vez, la ilusión De que él te ame mejor que yo ¡Qué rica que es esta música! La música del cuarco, el espíritu del corazón ¡A ver! ¡Intebilo! Así es, con todo el cariño para saltar a la vista Ya ves, otra vez Te vas, te espera él Otra vez, la ilusión De que él te ame mejor que yo No es para toda la vida Es un momento nada más Amor de los lunes, querida No queda mucho más por hablar Amor de los lunes, mi amor No tengas miedo, ya me enteré Yo vi en tus ojos, lo vi en tu piel Ya sé en qué esquina te espera él Todos los lunes, mi amor Voy caminando detrás de ti Y al verlos juntos me duele aquí Sonrío y digo que tonto fui Más que no te miraron para todo el mundo Traicionero Moviendo la cintura Así Y así Va para un mes Él me robó La que yo amé Le entregarás Igual que a mí Todas las rosas De tu jardín Es una que estarás mañana Cuando veas Que ya no estoy Él con su esposa en la cama Y vos llorando Por nuestro amor Amor de los lunes, mi amor No tengas miedo, ya me enteré Yo vi en tus ojos, lo vi en tu piel Ya sé en qué esquina te espera él Todos los lunes, mi amor Voy caminando detrás de ti Y al verlos juntos me duele aquí Sonrío y digo que tonto fui Amor de los lunes, mi amor No tengas miedo, ya me enteré No vi en tus ojos, lo vi en tu piel Ya sé en qué esquina te espera él Todos los lunes, mi amor Voy caminando detrás de ti Y al verlos juntos me duele aquí Sonrío y digo que tonto fui Que tonto, por favor Gracias por verlos